La Intendencia de Montevideo confirmó la presencia de fisuras en la bicicentra de Avenida Italia, en el tramo entre las calles Hipólito Yrigoyen y Paulina Luisi. Se detectaron el 29 de enero y ahí se empezó a trabajar en el tema. Se está haciendo un diagnóstico técnico de qué fue lo que ocurrió, cuál fue la causa, y a partir de eso, cuáles son las medidas para corregir y reparar lo más rápidamente posible y a su vez poder determinar las responsabilidades, si hay responsabilidad en la ejecución de la obra o no. Eso es lo que se está dilucidando en este momento. El equipo técnico del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo realiza seguimiento del tema para buscar rápida solución y a la vez comprobar si existen o no responsabilidades de la empresa que realizó el trabajo. Si el dictamen técnico dice que hay responsabilidad, se hará cargo la empresa. Si el dictamen técnico dice que la causa es otra, bueno, eso es lo que hay justamente que determinar y no hay que apresurarse demasiado. Es un tramo de unos 300 metros aproximadamente. Lo estamos monitoreando, como casi todas las obras que llevamos a cabo. Hay técnicos que lo están observando. Lo que decimos es tranquilidad, que esto está en buenas manos y se va a resolver de buena manera. Lo que decimos es que la empresa se va a resolver de la empresa.